el día de hoy aquí en el punto crítico, no dejen de estar en contacto con nosotros, recuerde que para ello estamos aquí en estos canales, a través de las redes sociales, usted sabe que es muy importante estar y es muy práctico hacer sus comentarios, sus denuncias, a través de arroba el punto crítico en Twitter y en Facebook punto com diagonal el punto crítico. Tenemos el gusto hoy de platicar con el diputado local del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa, el licenciado Javier López Adame, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, diputado? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Rubén, un abrazo a ti y al auditorio. Muchas gracias por tomarnos la llamada, diputado, pues le le queremos preguntar acerca del transporte verde en la Ciudad de México, ¿Cómo va? Pues ahora sí que los datos duros respecto o cómo va avanzando este transporte verde. Bueno, mira, el transporte verde en realidad es una modalidad muy reciente en la Ciudad de México. Lo más avanzado han sido los taxis híbridos, toda vez que a través de ellos están sustituyendo a algunos taxistas, pues la opción de tener una unidad que gaste mucho menos gasolina, que haga recorridos mucho más largos, y que puedan financiarlo con un financiamiento propio de gobierno junto con el pago de la sustitución de la otra unidad. Adicional a eso, pues creo que el transporte verde más importante que tenemos en la ciudad, pues es el metro, pues es un transporte plenamente eléctrico. No es tan verde como quisiéramos, porque utiliza mucha energía eléctrica y gran cantidad de esa energía eléctrica, pues es producida todavía por plantas no renovables, vamos, con energía no renovable. Sí. Cuando hablamos de transporte verde, si nos puede puntualizar exactamente a qué se refiere este transporte, o cuáles son las características. Usted, por ejemplo, solicitó en meses pasados un informe de los vehículos con tecnología híbrida o eléctrica, únicamente estos son transportes verdes. No, no, no. Mira, hay tecnologías de distinto tipo. La tal vez una opción mucho más barata en los próximos años sea la conversión de motores de gasolina a motores de gas natural, porque el gas natural tiene menos emisiones que los que tiene la gasolina que compramos en México, y dos, la conversión es relativamente barata. Entonces, realmente solo es una sustitución de un tanque por otro, y puede perfectamente utilizarse casi en la mayor parte de los vehículos. Eso es una opción barata y que sí tiene una significativa disminución en materia de emisiones de CO2. No es verde, evidentemente, porque sigue siendo, teniendo contaminantes, pero tampoco lo es la tecnología híbrida totalmente, porque sigue utilizando combustión interna, es decir, sigue teniendo emisiones de CO2, aunque mucho menos bajas que un motor de combustión interna normal. Ya se usan en el metrobús algunas líneas, utilizan autobuses híbridos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que combina al mismo tiempo un motor de combustión interna con un motor eléctrico, y se van sustituyendo para darse poder mutuamente sin que necesites conectar este camión a la batería, es decir, a la energía eléctrica, vamos, no es un automóvil eléctrico autónomo. Entonces, creo que esta es una de las opciones que debemos seguir explorando, pero de todos los autobuses de metrobús que había o que hay en la ciudad, en realidad solamente son 10 híbridos, es decir, es una cantidad muy pequeña. Existe ya un proyecto aprobado para hacer un corredor verde en el eje 8 sur, con financiamiento internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser el primer corredor, tal vez en América Latina, en que tengamos autobuses conectados plenamente a la energía eléctrica, plenamente eléctricos, y con una tecnología en el que recorren ciertos kilómetros, llegan, se recargan, se recargan aproximadamente 30, 40 minutos, y pueden volver a recorrer el mismo kilometraje. Entonces, creo que así tenemos que ir disponiendo este tipo de tecnología en la ciudad, para dos efectos. Uno, pues para que aprendamos a tener esta tecnología, adquirir experiencia, saber cómo funciona, y eventualmente, una vez que tengamos ese tipo de experiencia, poder ir ampliando los corredores verdes de la ciudad. Otra cosa que le llamamos nosotros corredores verdes, pues es limitar ya lugares donde ya no pasen los vehículos, simplemente que pase el peatón, la bicicleta, o un vehículo que no contamina, como es un vehículo eléctrico. Eso también son corredores verdes, que en otras ciudades han funcionado, pues porque dejan ya ciertas zonas de la ciudad sin tener la combustión interna de todos los vehículos o los camiones ahí plenamente fuera. ¿Por qué solicitamos este informe? Bueno, lo que queremos saber es, pues de toda la flota vehicular que existe en la Ciudad de México, tanto la del DF como la que circula de otros estados, pues, ¿en qué porcentaje andamos? ¿Y cuánto nos costaría realmente ir sustituyendo, sobre todo el transporte público, hacia un transporte más verde? Tal vez, y no lo logremos en cinco, pero tal vez en diez años, o en quince años, podamos tener un transporte plenamente verde. Eso quiere decir que tendríamos transportes o completamente híbridos, o completamente eléctricos, y plenamente financiados ya. Es decir, porque la recuperación de la inversión viene de dos cosas. De la venta actual de los equipos, más los ahorros de combustible y de mantenimiento, que significa tener una mejor tecnología, como es la híbrida o la eléctrica. Vamos por buen camino entonces, diputado. En este aspecto, en esta situación, se han presentado algunas trabas, ¿habrá algunas personas a las que no le beneficie, digamos, el transporte verde? Pues mira, yo creo que necesitamos, las concesiones aquí de microbuses tienen que terminarse. Los microbuses ya es una tecnología que no funciona. Hay transportes ya muy sustentables, verdes, incluso de combustión interna, mucho menos contaminantes, para zonas ni siquiera de vías primarias, sino de las vías secundarias muy angostas, como para subir a Coajimalpa o las barrancas de Álvaro Obregón, que son mucho más eficientes que lo que conocemos hoy como microbús. Si nosotros empezamos a sustituir ese tipo de tecnologías por transportes mucho más eficientes y verdes, yo creo que vamos por buen camino. Ahora, no se trata de que la ciudad de un día a otro cambie completamente. Las ciudades tienen que tener experiencia en cómo se hace. Entonces, yo creo que sí vamos por buen camino en la medida que vamos a, vamos poniendo ya autobuses híbridos y eléctricos dentro de las rutas para saber cómo funciona, adquirir experiencia de cuáles pueden ser las debilidades y no. Pero otra cosa muy importante es tenemos que recuperar los tranvías. Hay vías de, de, de derechos de vía ya puestas sobre la Ciudad de México que podemos utilizar para tranvía y hay, por supuesto, líneas de trollebus que no se usan. Y hoy en día ya hay un trollebus que con una mejor tecnología se puede desconectar de la red eléctrica, caminar unos cuantos pasos sin la conexión y después volverse a conectar. ¿Y esto para qué? Pues precisamente porque si se quieren en algún momento desconectarse porque hay una obstrucción vial, una manifestación o lo que sea, pues no se queda detenido, ¿no? Oiga, diputado, y esta situación obviamente en la Ciudad de México siempre pues llevamos o vamos más adelantados que que en otros lugares del del país, dijo generalmente, no siempre. Esta situación se han sumado algunos, algunos proyectos a la capital del país, es decir, viene, alguien ha estado colaborando de otros lugares o en otros estados, ¿están siguiendo el ejemplo? Mira, yo creo que en términos de organización del sistema de transporte colectivo, pues creo que es uno de los mejores organizados por lo siguiente, porque los sistemas ya están interconectados, ¿eso qué quiere decir? que tú te bajas de una estación con tu misma tarjeta, puedes subirte al metrobús, al metro, al camión, el M1, etcétera. No sucede así en otras entidades y eso es muy negativo, toda vez que pues el ciudadano tendría que comprar distintos boletos o tarjetas para interconectarse, y eso no habla bien de un transporte organizado. Entonces, si el transporte público totalmente está plenamente organizado e interconectado, funciona cada vez mejor. Lo que tenemos que lograr en la ciudad de México es utilizar cada vez menos el vehículo y utilizar cada vez más el transporte público. Si eso lo logramos, pues entonces ya te vamos a tener una ciudad de primer mundo como cualquiera que iría a Berlín, pues se puede transportar perfectamente en transporte público, un día agarra un pedacito de tranvía, un pedacito de metro, un pedacito de camión, o hasta un pedacito de bicicleta, y eso es lo que tenemos que hacer en la ciudad. Desgraciadamente no tenemos todo interconectado todavía, es decir, apenas vamos a crear la nueva línea del metrobús que va a pasar por paseo de la reforma. El metrobús ha sido una salida novedosa y viable a lo que antes hacía esta ciudad. Esta ciudad llevó mucho tiempo invirtiéndole a puros segundos pisos y a pura infraestructura para que circularan los coches. Apenas desde hace unos ocho o diez años para acá empezamos a invertir realmente en transporte público, una nueva línea del metro, con líneas del metrobús, y eso pues se ha mejorado realmente el transporte de la ciudad, y aún es muy muy ineficiente, vamos, porque a ciertas horas todos sabemos que está completamente lleno. Diputado, ¿qué están haciendo en el Partido Verde Ecologista de México para disminuir las emisiones de carbono? Mira, nosotros tenemos una, evidentemente va a ser un proceso largo, porque sustituir, esta ciudad y este país lleva mucho tiempo invirtiéndole a las carreteras y a los caminos, no tenemos trenes, todo es a través de carreteras, entonces evidentemente el uso de vehículos es una condición muy constante en los ciudadanos. Dos, como eso va a ser de mediano y largo plazo, hay propuestas muy sencillas que estamos haciendo y que no requieren una inversión sustantiva, sino solamente voluntad política, como ¿cómo que te puedo decir? Es el horario, en un horario escalonado de entrada a trabajar, disminuiría los picos de emisiones, con lo que lograríamos entrar en menos ocasiones a precontingencias o contingencias ambientales. Y dos, pues algo que incrementa no sólo la productividad laboral, pues es el trabajo que le llaman domiciliario o un día de trabajo en casa. Somos de los países que más horas trabajan en oficina, los menos productivos. Si nosotros empezamos a cambiar esta cultura por una de resultados, en la que aquellos empleados que pueden desarrollar su trabajo en casa y entregar cuentas de lo mismo, pues a lo mejor también vamos a reducir emisiones constantemente. Y eso está probado que funciona. Vamos, en aquellos países donde se incrementa ya el trabajo en casa, ya hay menos oficinas, porque todo el mundo ya se conecta a través de internet y otro tipo de herramientas, pues entonces ya no hay emisiones contaminantes, se reduce la presión que tienes sobre el transporte público porque hay menos gente tratando de transportarse a la misma hora. Es decir, esta propuesta me parece muy viable y de bajo costo para su implementación. Pues extraordinario, las noticias que nos dan son muy buenas, vamos por buen camino, que esto como usted estaba comentando, platiqueando, diputado Javier López Adame, pues va a llevar todo un proceso, es algo largo, sin embargo, bueno, pues ahí vamos, vamos por buen rumbo. Pues queremos agradecer mucho el que nos haya tomado la llamada esta tarde, este viernes, aquí en el punto crítico, y queremos saber si desea agregar algo más, diputado Javier López Adame. Pues, pues no, miren, yo yo creo que la recomendación es, pues sí, siempre tratar de utilizar menos lo que podamos nuestro vehículo. Correcto. Pues, porque a veces hacemos trayectos muy breves y no es necesario, vamos, en la ciudad ya se está cambiando esta cultura, ya se está legislando incluso para que exista ya menos requisitos de estacionamientos por unidad de metro construido, precisamente para dejar de seguir fomentando la industria del, de tener un vehículo y pues que los ciudadanos empecemos a caminar, a usar la bici, a usar el transporte público, que sabemos que es deficiente, pero que nos obliga o obliga al gobierno a invertir mucho más recursos, en tener más camiones, más metro y más metrubus. Perfecto. Pues muchísimas gracias, diputado, y lo vamos a tener presente, creo que es una recomendación general para todos los capitalinos. Ahorita, por ejemplo, ahorita que estamos transmitiendo desde aquí, desde Melchor Ocampo, 307 en Lanzures, diputado, permítame comentarle que el tráfico está increíble, no sé, en otras partes de la ciudad, pero sí es un verdadero problema, porque la gente no quiere dejar su automóvil. Estamos muy acostumbrados a andar en el automóvil. Y además, hoy había casi una mala calidad del aire con un índice INECA, el peor, creo que estaba en Coyoacán. Entonces, siempre hemos estado cerca, cambió el clima un poco y eso mejoró, pero estamos casi siempre muy cerca por estas fechas de entrada a etapas de contingencia ambiental. Sí, desgraciadamente, ahora con las épocas de calor se va a incrementar esto, y bueno, pues en reforma, obviamente, con la construcción del metrobús, también está imposible, imposible por esta zona. Pues muchas gracias, diputado, un fuerte abrazo y que tenga extraordinario fin de semana. Igualmente para ti, para todos tus. A sus órdenes, aquí en El Punto Crítico, le invitamos a que nos siga, si quiere volver a escuchar esta entrevista, pues síganos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, y en nuestro sitio oficial que es www.elpuntocritico.com. Vamos rápidamente, una pausa y continuamos con ustedes. de cinco treinta y ocho. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas.